hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 20 del curso de access 2016 desde cero bien habíamos hecho un pequeño parón en las consultas hoy vamos a continuar bien antes de ver los diferentes tipos de consultas de selección de datos anexados de eliminación de actualización vamos a ver los operadores que más se usan en las consultas bien vamos a empezar creando una como siempre le doy aquí a crear y le voy a decir diseño de consulta y vamos a coger algunas cosas como por ejemplo clientes agregamos pedidos la agregamos y yo creo que con eso me podría valer bien entonces vamos a meter una serie de campos voy a estirar de aquí para verlos todos y por ejemplo voy a meter id de cliente nombre de compañía contacto país y luego por ejemplo voy a meter por aquí vamos a ver el empleado que tramito el producto el producto y fecha de pedido y fecha de entrega vale con esto voy a mirar aquí para ver los datos que tengo dentro de los pedidos ahí los veo lo que voy a hacer es ver como que operadores yo puedo usar bien entonces el operador más común es poner la palabra exacta por ejemplo si yo vengo aquí a país y en criterio pongo españa es indiferente mayúsculas que minúsculas si voy aquí a ver pues ya vemos que de los 56 pedidos que tenía sólo me muestra el del país españa bien continuamos voy a borrarle y seguimos bien entonces vamos a suponer que yo sé por qué letra empieza pero no sé muy bien lo que viene detrás entonces vamos a ver que por ejemplo vamos a sacar más datos voy a quitar aquí por ejemplo pedidos la voy a borrar y así me quedo solo con esta que tiene más datos vamos a suponer que yo sé que la compañía que estoy buscando empieza por c pero no me acuerdo que más pues puedo ponerse me da igual mayúsculas que minúsculas asterisco él me lo rellena me pone como c entonces si me saca todas las compañías que empiezan por c de esa manera pues me es más fácil con este filtrado encontrar también podría haber puesto ceo o lo que yo quiera por ejemplo ceo asterisco o una palabra entera y luego poner y decir y lo que venga detrás a ver ceo asterisco así entonces si me sale esas dos bien entonces ahí tendría yo todas estas criterios les voy a dejar un pdf en la descripción del vídeo para que lo puedan leer y así los tengan todos si por ejemplo queremos que nos busque entre dos letras pues le ponemos por ejemplo entre a y así pinchamos debajo y le daríamos entonces ahí vemos que nos ha cogido desde la hasta la de y eso es lo que le habíamos pedido siempre cuando escribamos aquí un criterio al darle al enter si él no nos da errores que el criterio en principio está bien bien luego por ejemplo si queremos buscar un registro que no vamos a suponer que aquí en país queremos todos los registros menos por ejemplo alemania pues entonces lo que haríamos sería lo siguiente pondríamos símbolo de menor símbolo de mayor y aquí pondríamos alemania 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 que teníamos aquí al principio y por aquí más pues ya no nos sale de esa manera excluimos uno y luego por ejemplo si queremos campos que estén vacíos pues podemos poner es nulo no sé si habrá aquí alguno ya no nos sale ninguno porque no lo hay y si queremos campos que estén vacíos pero de otra manera pues ponemos también comillas espacio comillas ambos son la misma opción bien eso en cuanto a criterios de texto en criterios de número podemos usar los operadores como mayor menor mayor o igual menor o igual etcétera o sea si yo por ejemplo voy a meter aquí otra vez la tabla de pedidos y voy a meter también la tabla de producto bien y ahora le voy a agregar aquí el precio por ejemplo del producto y voy a meter también el líder del producto así bien entonces ahí ya lo veo y entonces vamos a suponer yo puedo venir aquí y decir oye sólo quiero los que sean mayores de 22 pues le doy así y me saca que sólo tengo uno entonces yo voy a poder poner aquí pues todos estos símbolos mayor menor mayor o igual menor o igual todo eso que yo lo podría eso y lo podría ir poniendo y luego también puedo poner con entre puedo poner por ejemplo entre 10 y 20 y me va a coger ese rango ahí lo tendría y luego finalmente operadores con fechas vamos a meter aquí las fechas que tenemos del pedido ahí tendríamos para vamos a comprobarlo exactamente tenemos ya la fecha y aquí tengo pues dos que se usan bueno puedo seguir usando mayor y menor como hemos visto por lo que puedo poner mayor del día 20 menos del día 20 la fecha exacta que yo podría poner la vamos a ver qué fechas tenemos aquí 22 del 12 bien pues vendría y ponía 22 puedo poner así con guiones y luego el me lo arregla 22 guión 12 guión 2015 y al ya me pone aquí los símbolos de almohadilla y los las barras ahí lo tendría o puedo poner entre y como he hecho con los números voy a poner entre 22 de 12 de 2015 y por ejemplo 25 de 12 de 2015 así y entonces me hace el intervalo no sólo hay una fecha pues esa serie entonces estos son los operadores más usados en cuanto a número texto y fecha ya hemos les he dicho les dejo el pdf debajo ese sería este pdf para que lo vean donde están todos los criterios de consultas que yo les he mostrado muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario pues en las redes sociales tienen los enlaces ahí abajo y en las páginas de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y está el vídeo de mañana